En Estados Unidos los legisladores discuten si es necesario o no incluir a Venezuela en la lista estadounidense de naciones patrocinadoras del terrorismo, mientras que en Argentina el hallazgo del submarino de la Armada desaparecido durante un año generó el debate respecto a la posibilidad y los esfuerzos necesarios para llevarlo hasta la superficie. Esta semana además sumó un aniversario más al asesinato del presidente John F. Kennedy y a la renuncia de la primera ministra británica Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos en nuestro resumen Es Noticia Mundo este sábado y domingo por CB24.